El empresario del año es el protagonista de Revista Mercado en su edición de diciembre. En esta entrega conversamos con Fran Raimieri, un creador de paraísos que nos habla del pasado, el presente y el futuro del Grupo Punta Cana, además de su familia, sus sucesores y sus proyectos en el sur de República Dominicana. También destacamos en nuestras páginas los suplementos especiales de Fideicomiso y Financial Actors, al igual que nuestras acostumbradas secciones de Market Order, dinero, tecnología, vida en la cima y mucho más. Ya lo sabe, todo esto lo puede encontrar en la edición de diciembre de Revista Mercado.